Buen día, los invitamos al primer quimposio auxiliario de enfermería en cuidado crítico pediátrico y neonatal hacia la excelencia que se realizará el día 10 de noviembre modalidad virtual donde trataremos temas acerca del papel del auxiliar de enfermería en patologías como hipotermia, manejo del paciente quemado, entre otros. Esperamos contar con su participación.